Bésame Cuando me besas con delicadezas De pies a cabeza comienzo a temblar Cuando me besas con esa ternura Siento la dulzura en mi corazón Cuando me besas siento un miedo grande Creo que al instante yo voy a morir Bésame Bésame Si me muero Cuando me besas Inculpable ¡Eh, pepo! Cuando me besas siento un miedo grande Y quiero contigo llegar más allá Cuando me besas con esa ternura Siento una dulzura en mi corazón Cuando me besa Cuando me besas yo pierdo la fuerza Y creo en mi vida que llegó el final ¡Eh, pepo! 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 ¡Eh, pepo!